Joandis Lórez González, conocido en el mundo artístico como Baby Lórez y uno de los más populares exponentes del reggaetón cubano, realiza una gira nacional que pretende promocionar un nuevo disco titulado Creo. Para ello ofreció un concierto al público camagüeyano, en el que los jóvenes se convirtieron en los protagonistas. En esta ocasión, el intérprete del famoso género musical se presentó junto a su hermano Liván y Mishael Sierra Miranda, el Misha, quienes lo acompañaron en el escenario del Centro Cultural Recreativo Casino de la ciudad de Camagüey. Un disco de colaboración que creo que va a impactar mucho porque ahora mismo, bueno, ningún joven está haciendo una cosa así, tan dentro de las raíces de la música cubana y quiero ser el primero a ver qué pasa. Y es importante para mí que la gente vea de verdad ahora mismo quién es Baby Lórez y por qué está haciendo esto. Luego de haber actuado en el oriente del país, el joven cantante continúa su gira hacia el occidente y culmina el próximo día 11 en la provincia Pinar del Río. Su talento lo ha hecho alcanzar la fama y se encuentra entre los cantantes favoritos de la más nueva generación de estos tiempos. En Camagüey, Yamila Cruz Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!